hola hola buenos días cómo están bienvenidas todas y cada una de ustedes sean bienvenidas a otro un nuevo vídeo a este su mismo canal espero que cada una de ustedes se encuentren muy bien les mando un saludo a la distancia y pues el día de hoy la mañana de hoy vamos a comenzar pues nuestra rutina de esta mañana miren ahorita lo que voy a pasar a hacer es desayunar tener el estómago bien calmadito para que nos deje hacer algunas cosas pues que queremos hacer el día de hoy gracias a dios miren está lloviendo un poquito pero está lloviendo así que pues si yo me voy a parar temprano para para la parte de afuera pero está lloviendo verdad y no van a creer déjenme les platico que si ayer nomás me eché a lavar una cobija y pues anoche me quedé bien dormida y ya no la levante así que se mojó por completo tenemos que darle otra lavada estos dos días me la llevé chévere dicen los de aquí me la llevé chévere porque este me la llevé relajada pues lo que fue sábado y domingo y hasta el viernes creo también no quise como presionarme tanto estaba como ya un poquito como como les diré como estresada ya me sentía un poquito ya y quería llevarme la relajar entonces no les compartí vídeo tampoco les grabé este y van a creer que anoche me dormí toda la santa noche tanto tanto dijera déjenles platico que me dormí toda la santa noche que ni moví el cuello ni me moví en toda la noche como creen que amanecí bien adolorida de mi cuello bien adolorida pero lo bueno que descansé me sentí como que sí descansé tomás que ya ya me quise levantar y el día de ayer este mi ma quiero mostrarles mi ma se compró a ver perdón ahí la gachada mi ma se trajo bueno fue al mandado allá a rejucos a la plaza que es lo más cerquita que les agarra y se trajo su primera casualita a rato la va a estar estrenando no sé qué va a guisar ella verdad ya les he platicado que pues yo no guiso porque porque pues ella es la que se encarga y que les puedo decir que nunca me he animado a guisarles qué tal si no les gusta mi comida entonces este y luego mi ma pues allí es donde ella aprovecha si yo guiso yo le quito pues como su oportunidad de grabarles ella utiliza su como sea guisar está preparando comida y de ahí le está subiendo ella contenido entonces yo guiso si puedo guisar y todo pero pues ella que es como que ese pedazo es de ella especialmente entonces este ya se compró su primera casualita también ayer se trajo que nopal orden vamos a hacer un licuado y de veras no porque le estoy platicando y ya tengo las hojitas aquí preparadas me voy a hacer el licuado trajo nopal mi mamá y lo que le estoy echando es zanahoria porque también tengo zanahoria zanahoria y nopal no sé si sea la mezcla correcta verdad pero este vamos a hacerlo de ahí saco el nopal de refrigerador y la zanahoria las lavo y las voy a poner acá porque este también yo quiero tomarme lo he estado tomando mucho refresco mucho refresco estado tomando y ya ya siento que ya fue mucho por fue mucho refresco y quiero como que limpiarme y sacar lo que he tomado por eso voy a hacer nopal y voy a hacer zanahoria salen ahorita ya si me quieren recomendar algo como para limpiarme el azúcar que he estado tomando como para limpiarme la sangre o no sé ahí me los dejan en los comentarios por favor que si dije yo ya me pasé ya me pasé y he tomado mucho refresco y el día de hoy no tomé y como que busqué el refresco trajeron dos cocas grandes y este no tomé refresco pero se miraba también tan fría y pero dije yo pues hay que aguantarnos tantito porque si ya ya me he sentido muy cansada dije yo pues será por ya por el transcurso de los días o será por el refresco que te sientes como fatigada pero bueno dejen voy acá no sé si me están viendo oscuro pero miren aquí está el nopal y voy a usar solamente una zanahoria y le voy a poner unas dos pencas dos pencas de nopal y una zanahoria y así veo que salen muy poquito le voy agregando más a ver y ahí viene mi mamá este es la cantidad de nopal y de zanahoria que le puse este pues aquí verdad vamos a ponerlo a moler pues que creen me voy a esperar porque no hay luz vamos a dejar la licuadora más centrada o los perros régimen me están ladrando qué traen mira esta ya se metió allá por el lado de la cocina esta puertita le dije a mí para que me la pusiera qué traes Rambo otra qué traes pobrecito miren este que ya está bien de su patita Rambo ya va mejor le pasó lo mismo que al Chase le hicieron lo mismo que al Chase al Rambo hace como cuatro días tres días pero ya está mejor ya se le puso el medicamento y ya ya tenía su patita bien hinchada este bien bien hinchada no podía ni caminar y allí anda abre abre la puerta papi para que se metan o se salgan como quieran ajá este le dieron igual exactamente ahí por ahí en el hombro digo yo y este pues les digo ya ya tienen medicamento se le lavó todo bien ahí se les infectó y está mejorcito y eso pasó en la madrugada porque en la madrugada escuchamos cuando él lloró estaba ladre 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 y este le dieron miren ábrele para que se salga la loba ábrele la puerta a la loba Kimberly se quiere salir se metió por la cocina y no puede salir Eric bájate de la puertita y pues ahí en el agua puede ver que ya está parando la lluvia pero si está bien mojada ándale la loba ya quería salirse ahí andan los dos pero ah les iba a decir pero como van a tener pues así amaneció el día de hoy vamos a pasar a hacer el aseo aquí adentro bueno buenos días aquí voy a tomarme unas hojitas no le voy a echar tanta azúcar voy a hacer poquita azúcar aquí voy a salir porque me voy a tomar unas hojitas ahorita en ayunas ya verbiamente viendo esto ya ya las canas ya también otra vez luego compramos un este una pintura para volver a esta pintura de la tenemos aquí es que en el que te pinté faltó pintura por eso ¿ya llegó la luna? no no la luz no ha llegado ahí están trabajando pero corra no se acaba de ahí porque hasta que me levanté yo apague el foco y ya vete que quise prender para esto ya no ya no agarro cállate prisa cállate prisa pues ahí está la cobija y también la ropa de mi hermano las dos playeros que están ahí que se le mojaron también ayer la hubo vino a lavar ayer y ya y las hojitas ya se consumieron así amaneció el día de hoy aquí en el rancho del Puchot ahí está la lluvia bien ya No, no, no. Gracias. Bueno, mira, pues parece que ya como estoy todas troles, ya no sé si les di buenos días, no sé, pero ya no me acuerdo, pero bueno, voy a seguir creciendo dos veces. Les digo que el domingo fue y me compré una cazuelita que ahora sí que no sé en la memoria que parece, me costó 100 pesos esta cazuelita. Hay otras más grandes, hay más grandes, ¿verdad? Pero muchas personas dicen que para curarlas, que las curan con ajo, pero yo así no que se vaya porque no la voy a curar con ajo, yo no sé, nomás lo que voy a hacer, nomás le voy a echar tizni para que no se me, le voy a echar tizni. Le voy a echar, perdón, le voy a echar ceniza nomás para que no se me tizni, para que no se le pegue el tizni, pero no la voy a curar tampoco. Y luego poquito, a ver si de aquí unos 15 días me compro otra, más sea, pero más cara, más grande. También me quiero comprar una cazuela para el moli, porque sale el moli más bueno en una cazuela grande. También me la voy a comprar, también. Pues ahí está la cazuela. Ya le echó ceniza a mi mamá. Ahorita amanecimos, está haciendo el almuerzo. Aquí estamos dorando una sopita para almorzar. Bueno, aquí vamos ahorita a moler los comistajos para echarle la sopita. Con la mera verdad, pues ahí ahora fue el lunes, apenas comenzó la semana. Y nosotros estamos comiendo sopa, vamos a comer sopita ahorita. Vamos a, voy a moler los comistajos. La luz se fue nada más aquí, porque todos los demás tienen. Fue un fusible, pero ahorita que venga mi hermano, mi papá, que la arreglen ahí. Me agachó cebolla, mi mamá. ¿Y por qué? ¿Por qué está mi papá? Porque mi papá a veces llega, bueno, mi papá llega temprano y si no a veces le gana a tu tío chachi. Me quiere ganar mi papá con la moto. ¿Con la moto? Ahí está la sopa de mi madre, mi amiquito del fuego. Perdón, ahí el movimiento de la cámara. Ya le puse jitomate, cebolla, un chilito y ya nomás que empiece, pues, a cocinarse la sopita. Miren toda esa mojazón ahí. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta o qué? Bueno, aquí hierba. Vamos ahí, vamos a hacer botellas de agua para el refrigerador. Sí, pero no hay ni luz. Se me olvida. Ahí anda mi mamá. Las penteas en nopal también se me quedan. ¿Qué más? Miren, cada vez que yo pongo el celular aquí, cuando yo gacho la mirada, se me ve que tengo una lagaña. Van a decir ustedes, bueno, ver, ni la cara se lava. Pero sí, yo me lavo la cara siempre, todos los días. Pero, específicamente, cuando pongo el teléfono aquí, no sé si alcanzan a ver, si se nota que es la lagaña. Y ahorita que estoy checando los videos, mire eso. Me fijé al espejo y no tengo nada. Entonces, siento que es como que el reflejo de acá que me da. No tengo nada, nada de lagaña. Ya me fijé en el espejo y mi mamá ya me checó y no tengo nada. Así que no vayan a decir, lávate la cara primero. Este, porque sí, no falte quien diga ahí, lávate la cara primero. Quítate las lagañas primero. Pero, no es la lagaña. Mira, 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 aquí sí se nota bien, mira. Mira en el celular. La notas tú. Yo sí la noto, Kira. El de las sortillas. Sí se nota, sí se nota, pero no es lagaña. Entonces, no sé qué es el reflejo. ¿Quién es? Ahí a la vecina. Pero no es lagaña, ya me fijé y no es lagaña. Ya salió. Ahorita nomás lo vamos a colar. A ver si funciona, porque ya nos tomamos las hojitas de limón. Eri, los zapatos, póntelos. Lo va a colar. ¿Esa cosa cómo se llama? ¿La que más? ¿Para la hora y para qué sirve? Para la vista. Sí tenía entendido yo, pero no sé qué otras cosas más contienen. ¿Para la vista? ¿O qué entiendes? Un reguito. No sé, ¿para qué? Para la vista. Esto yo sé que va con el betabel. ¿El betabel? Bueno, sí. Tomatelo ahí. Lo cuela porque la licuadora no muele así como ustedes digan que bien irá todo lo que le sobra. Toda la fibra. Le vamos a poner el cubito de no. Y que la vamos a echar más a ver. Bueno, aquí doren un pedacito de carne dorada para el almuerzo y para almacar. Ya, la licuadora ya está. Ya no más faltó la salsita. Ya. Ya la voy a sacar. No creo que no se empate. Ah, la licuadora ya está. Ah, la licuadora ya está. Sí. Sí. Esa que más. Sí. Sí, sí, sí. No me acudí bien. Aquí está mi carne dorada que me olé. Sí. 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 Y ya por último estamos asando unas pencas de nopal. Este, las puse y les puse poquita sal. Y a la mera ahora le vamos a poner un poquito de limón y así nos vamos a comer. Miren, de un lado ya está. Ya se acaba de voltear. Para que eso nos va a caer muy bien. También vamos a pasar a calentar las tortillas. Ay, se me van a quemar. Ahí está. Ya llegó mi pan. Y ya está almorzando. Ya están almorzando también los niños. Y ahorita vamos a almorzar yo a mi madre. Pues ya salieron las pencas de nopal. La carnita. Y vamos a pasar a almorzar. Así que provechitos. Están almorzando, comiendo o cenando. Y pues ya. Este, échale más. Y eso fue por todo lo que les pude grabar. Ahorita es temprano. Es la hora del almuerzo. Van a decir que no les grabé nada barriendo. Pero ya nos vemos en el siguiente video. A ver qué parte de otros que hacer es voy a hacer. Lo que pasa es que ahorita vamos a almorzar. Y este, pues ya ves. Esperar que se nos va a ir lo lleno. Para ponernos en modo activas. Y pues este. Quiero subirles este video ahorita. Ahorita que es temprano. Para que estén. ¿Qué papi? Quieres estornudar. ¿Quieres estornudar? O estornudar pa. Estornudar. Ah, se llama toser. Así que esto fue todo. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí. Este, pues ya les debo un poquito un video más largo para la próxima. Eh, cuídense mucho. Y adiós. Ya. 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 ¡Suscríbete!